En First Class Barbershop le ofrecemos una barbería al estilo clásico. Venga, relájese y disfrute ver sus eventos deportivos favoritos mientras le cortamos el pelo. Disfrute de nuestra atención de calidad y de nuestros servicios divertidos a precios asequibles. Nos especializamos en cortes de pelo nuevos y clásicos. Todos están bienvenidos, preferiblemente con cita. Le esperamos en First Class Barbershop, 1585 Clayton Road en Concord. Gracias por ver el video.